¡Ah! Apuesta más. ¡Ay! Toma un poquito más, por Dios. Gracias, Teresita. Ay, por Dios. Mira, mira, Garfin. Tú no te preocupes porque no te van a botar del taller porque mi papá y el Joel son los dueños. Así que tú te vas a quedar porque ellos están muy contentos contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué fue? ¡Pero, santo! ¡Pero! Te vino la llorona, compadre. ¿Para qué es lo que pasa contigo? Estoy tan acostumbrada al desprecio que el cariño me molesta. ¡Ay, Dios! Ven aquí. Ahí voy, ahí voy. Tranquilo, por Dios. Agüita, agüita. Hola, mira lo que hicieron. Tranquilo, es un ser sensible. Por eso ha sido Chile, a lo más. Ay, por Dios.